ahora vamos a ver el etiquetado por clases para ello voy a desactivar un momento el etiquetado también voy a desactivar su escala de referencia y voy a cargar mi siguiente capa que son pasivos ambientales dineros perfecto lo que vamos a realizar es lo siguiente vamos a irnos a su simbología voy a la pestaña simbology me voy a la pestaña simbology categoría y le voy a poner un tipo de pasivos por clases es activo esta opción y le digo agredar valores le digo aplicar y le doy aceptar entonces le voy a cambiar de icono 8 color rojo color rojo no voy a ponerle así entonces que voy a realizar yo ahora a todo lo que sean abandonados le voy a poner un tipo de etiquetado con un color distinto de repente un halo de diferente color etc y con un activo igual o sea ahora vamos a tener todos etiquetados diferentes en una misma capa como realizo ello le voy a hacer propiedades antes nos vamos a acercar por aquí aproximadamente ya le voy a hacer propiedades le voy a hacer propiedades le voy a hacer propiedades y aquí en el método voy a definir clases ok defino clases selecciono aquí el campo donde están mis clases voy a poner aquí clases y voy a agregar los símbolos miren aquí estamos en default agregó los símbolos y ya tengo abandonado e inactivo ok entonces abandonado va a ser de color el etiquetado es de color negro y una máscara también y ya ok y aplico y el inactivo va a ser de color inactivo este color de aquí naranja y también va a tener un halo máscara alo ok 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 acepto que me faltó activar legal features ahí está miren en una misma capa tengo etiquetados distintos por clases no el abandonado tiene un etiquetado color negro y el inactivo tiene etiquetado color naranja ok perfecto pero yo no quiero que me aparezca abandonado que pasa yo quiero que me aparezca el nombre del pasivo que tipo de pasivo es como hago una vez que ya cargue las clases ya configure las clases primero estas clases de aquí ya puedo cambiarle donde va a ser el etiquetado por ejemplo abandonado voy a etiquetarlo por pasivo y se llama mantener esta configuración aplicó miren cambio e inactivo también lo voy a etiquetar por pasivo donde esta y le voy a aceptar y miren ya no esta la clase que dice abandonar inactivo sino el tipo de pasivo por ejemplo e identifico área anomala del software ahí está perfecto es el mismo nombre yo puedo identificar ya se el nombre bien se el nombre pero ya con la tipología puedo identificar que es un estilo bien cuando queramos etiquetar por medio de de registros por clases por tipos y darle un diferente etiquetado en este tipo de labor ya lo haré completo